Demasiado triste, demasiado solo Paso estos días tan lejos de ti Del hombre que fui un día solo quedan trozos Y un cuerpo en pena que va por ahí Y mi mundo entero se derrumba poco a poco Sé que te he perdido, lo debo admitir Y si te dañé, te juro me arrepiento Yo cargaré mi culpabilidad Sé que no hay perdón por tanto sufrimiento Pero en verdad la estoy pasando mal Aunque a veces quiero ser indiferente